La función es una nueva manera de informar, una nueva manera de informar, la función. Hola, ¿cómo estás? Soy Victoria Palau. Esta vez vamos a hablar sobre el consumismo. ¿Cómo nos lleva la corriente de estar viendo comerciales, de estar siendo bombardeados por una serie de mensajes que nos dicen que compremos lo que nunca necesitamos? Y a propósito de lo que acaba de pasar el fin de semana pasado, que fue buen fin, pero buen fin de nuestra quincena, ¿cuántas de esas cosas realmente se quedan guardadas o tienes tres perfumes? Las mujeres somos muy buenas candidatas a todo esto. Todos tendremos un precio. Te voy a recomendar una película, es un cortometraje de Olalio Rubio, lo puedes bajar por YouTube, se llama ¿Y tú cuánto cuestas? Y habla de todo esto, de cómo los mensajes nos bombardean, de cómo el criterio nos va cambiando de acuerdo a el celular que salió seis meses, a los seis meses cambia totalmente de moda o tiene más funciones o una más y entonces se deprime la gente. O los chicos, los jóvenes que tienen ese estatus económico que pueden acceder a esta tecnología más, la gente sufre. Primero, claro, todo el mundo tenemos derecho a tener un gusto y para eso trabajamos, pero en realidad no llena vacíos el comprar cosas y el tener y el acumular cosas no llena ningún vacío. Al contrario, se empieza a hacer algún hábito en que siempre tienes que estar en esto. Pues en este país la economía sabemos que no estamos muy bollantes y somos la gente que debemos todo. Compramos unos zapatos, se les sacaba la suela y los seguimos pagando todavía tres años más. Las tarjetas de crédito es muy fácil que las den y por esto se da este fenómeno. Entonces somos gente que debemos siempre. Te invito a reflexionar sobre esto, te invito a reflexionar sobre lo que de veras es necesario gastar y la cultura del ahorro para que cuando, sobre todo tú, joven, que te empieces a ganar tu dinero y veas lo que cuesta, ahorres y lo que te dan tus padres, pues también lo valores. Muchísimas gracias, nos vemos la semana. La función es Una nueva manera de informar Una nueva manera de informar La función